Hola, soy Mauricio Granados y junto a un grupo de jóvenes artistas soy muy libre de crear FEAR con el propósito de promover el arte en la educación costarricense, donde encontrarás noticias, tutoriales artísticos e información relacionada con el Festival de Estudiantes de las Artes. La puedes encontrar en App Store y Play Store. Descargala. ¡Gracias!